Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves. Así es, aquí agarramos las maletas y vamos a darle una vuelta al mundo y a toda su información. ¿Qué les parece si iniciamos con las cifras para ver cómo vamos en el planeta? La pandemia ya suma más de 3.809.000 contagios y más de 264.000 muertes desafortunadamente, pero también, afortunadamente, más de 1.162.000 personas alrededor de la el mundo se han recuperado de esta enfermedad. Todos estos datos, según la Universidad Johns Hopkins, expertos afirman que Brasil se perfila como el próximo epicentro mundial de casos. Al momento, reporta más de 8.000 decesos y más de 125.000 infectados en este país latinoamericano, entre ellos el vocero del presidente Jair Bolsonaro. En Italia permitirán en las misas a partir del próximo 18 de mayo, aunque las autoridades también informaron que se van a limitar el ingreso de personas con mascarilla y previa toma de temperatura. Esta mañana, la Unión Europea, por su parte, también va a presentar a la OMS una propuesta para analizar el origen de este virus. Ya saben que está la polémica entre Estados Unidos y China, que nació en un laboratorio, pero que no, que es de origen animal, pues vamos a ver el resultado de estas investigaciones. Mientras tanto, en Estados Unidos, allá rebasan el millón 200.000 contagios y más de 73.000 muertos por el COVID-19. Bajo este contexto, Donald Trump sugirió reabrir ya las escuelas antes del próximo ciclo escolar. Él afirmó que los niños tienen un sistema inmune fuerte y que solo hay alerta cuando los profesores tienen más de 60 años. Háganme ustedes el favor. Esto fue rechazado, evidentemente, por 47 gobernadores de los 50 estados. El mandatario además aclaró que mantendrá al equipo de expertos de la Casa Blanca ante esta contingencia en el país, esto tras asegurar que lo va a desmantelar. Y también en Nueva York, ya que estamos hablando de Estados Unidos, una enfermera, pues denunció que algunos pacientes no mueren por el virus, si no saben por qué, por negligencia. Así es, negligencia. Además, acusó racismo a la hora de atender afroamericanos y también a latinos. Pues fuertes y delicadas las declaraciones de esta enfermera, estaremos muy al pendiente. Mientras tanto, continuamos con este viaje por la información internacional. Dejamos Estados Unidos, nos vamos hasta Rusia. Allá extienden hasta el 31 de mayo la cuarentena en Moscú. Esto debido a la alza de contagios. Las autoridades locales estiman que son más de 300 mil y no 92 mil, como había afirmado el gobierno del país. Anunciaron también que van a multar hasta con 1.600 pesitos a quienes no usan el cubrebocas ni guantes en el transporte público a partir ya del próximo 12 de mayo. Y vamos a terminar este viaje por la información internacional. Buenas noticias en Japón. Aprueban el uso de Remdesivir. Esto para tratar el COVID-19. El Ministerio de Salud informó que el fármaco de la compañía Gillette Science Incorporation se convierte en el primer medicamento autorizado para combatir esta enfermedad. En ese país, al momento, se reportan más de 15 mil contagios y menos de 550 muertes. Y ahora, amigos, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo. Si están comiendo, pues qué rico, qué buen provecho. Invítenos, coméntenos qué están comiendo para que se nos antoje. Y ahí está la información. Vamos, Yuri. Si están comiendo, pues qué envidia. Exactamente. Así de fácil. Gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri.